En el corazón mismo del Parque Urquiza, Paraná tiene una escuela. Es la escuela número 8 Juan Martín de Puerredón. Su ubicación es espléndida porque tiene vecindad de río, de barrancas, de clamor de pájaros, entonados en fábricas vecinas que dan el pan a tantos hogares que viven en la linda humildad del puerto viejo, escribió con su propia letra Josefina Subizarreta, quien fue maestra, cocinera y directora de la centenaria escuela en la Bajada de los Vascos. Parte de su terreno original fue donado por el gobierno enterriano de entonces al arzobispado de Paraná para levantar la capilla de Nuestra Señora del Carmen. La Casa de Estudios Ribereña tenía capacidad para 120 alumnos y edificarla costó 39.155 pesos con 99 centavos, más el costo de la parcela comprada a Donia Isabel Izaguirre de Iraizós. Pero aquí no concluye su semblanza. Lo particular es que las aulas de la escuelita del puerto fueron construidas con paredes de cartón. Nadie cree, nadie cree, solamente mostrándole, nosotros vamos, golpeamos las paredes, le indicamos, entonces ahí se sorprende, pero nadie piensa, toda la gente que viene de afuera no entra en la cabeza, o sea, qué construcción, vieja. De su legendaria historia, la escuela Puerredón conserva, entre tantas reliquias, un túnel subterráneo que atraviesa su patio hasta llegar al mástil. Antiguamente, ese era el corredor que usaban las mujeres que vivían a la vera del arroyo Antoñico para ir a lavar ropa al aljibe de la escuela. Los chicos acá venían en canoa y colocaban las canoas alrededor de la jaula porque eran chicos que venían del barrio Francisco Ramírez, de toda la zona de la cantera y acá bajaba el agua del arroyo Antoñico, así que toda esta zona era zona inundable. Así que luego, en 1911, los propios padres hicieron un puente con las piedras de la zona de la cantera para que los chicos pudieran venir a la escuela. Hoy, la institución enraizada en Puerto Viejo recibe a 370 chicos que amarran sus sueños a las aulas, así como antes lo hicieron con sus canoas varias generaciones de isleños en la inmortal escuelita de cartón. Y que esta escuela de cartón tiene su historia y que la historia no la debemos abandonar, sino que recordarla día a día para que justamente ese sentimiento sea guardado y sea respetado.